La emisión de flujo vaginal o líquido preseminal no invalida el ayuno. Pregunta. Una mujer fue sexualmente excitada por su marido durante las horas de ayuno diurnas de Ramadán, lo cual hizo que se humedecieran sus partes íntimas, y no sabe cuántos días sucedió esto. Respuesta. Alabado sea Allah. En primer lugar, es permisible para los esposos intimidar el uno con el otro, en tanto y cuanto se aseguren de que no haya penetración. A causa del reporte narrado por al-Buhari muslim, de Aisha, al-Hasté complacido con ella, quien dijo, el mensajero de Allah solía besarme y tocarme cuando estaba ayunando, pero él era el más capaz de controlar su deseo. Si un hombre intimida con su esposa sin que haya penetración, entonces sucede una de dos cosas. Primera, que esa intimidad conduzca al orgasmo y a la eyaculación. En este caso, el ayuno se invalida y la persona a la que le sucedió eso debe reponer el día de ayuno. Al-Hawi, que Allah tenga misericordia de él, dijo en el Maimú 6.349, si la besa y tiene intimidad con ella sin que haya penetración, o toca la piel de su mujer con la mano o de otra forma y ella acula, entonces el ayuno se invalida y si no sucede eso, no. El autor de Al-Hawi y otros narraron que había consenso entre los eruditos en que el ayuno de quien besa a su esposa o tiene intimidad con ella sin que haya penetración y eyacula, queda invalidado. El Sih Ibn Fuzaymin, que Dios esté complacido con él y que Dios tenga misericordia de él, dijo, si un hombre tiene intimidad con su esposa, tocándola o besándola, o tocándola en sus partes privadas sin que haya penetración, y entonces eyacula, entonces su ayuno se ha roto, pero si no eyacula, entonces no se invalida. Al-Shar al-Munti 6, 388 Segunda, si esa intimidad tiene como resultado la emisión de líquido seminal o flujo vaginal, en este caso el ayuno no queda invalidado. El Sih Abdelaziz Ibn Fuzaymin, que Dios tenga misericordia de él, dijo, Si un hombre besa a su esposa y tiene intimidad con ella sin que haya penetración mientras está ayunando, todo esto es permisible y no hay nada de malo en ello, porque el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, solía besar a su esposa cuando estaba ayunando y tenía intimidad con ella. Pero si un hombre teme caer en lo que Allah ha prohibido porque se excita con facilidad, entonces es desaconsejable que lo haga. Si eyacula, entonces debe abstenerse de comer y de beber por el resto del día, y luego reponer el día de ayuno también. Pero no debe ofrecer expiación, de acuerdo con la mayoría de los eruditos. Sobre la emisión de flujo vaginal o líquido seminal, no afecta al ayuno de acuerdo con el punto de vista más correcto de los puntos de vista entre los dos, entre los dos existen entre eruditos, porque el principio básico es que el ayuno permanece válido y no es invalidado, y porque es muy difícil evitarlo, y Allah es la fuente de toda fuerza. Fatwa al-Sih ibn-Bas 15, 315 El-Sih ibn-Jusaymin, que Allah tenga misericordia de él, fue interrogado acerca de un hombre que tuvo intimidad con su esposa cuando estaba ayunando y emitió líquido seminal. ¿Cuáles son las normas sobre su ayuno? Él respondió, Si un hombre tiene intimidad con su esposa y emite flujo vaginal o líquido seminal, su ayuno es todavía válido, y no debe hacer nada de acuerdo con el punto de vista más correcto. Esto es porque no hay evidencia que sugiera que esto rompe su ayuno, y no es válido comparar el semen con el líquido seminal o el flujo vaginal, porque es menos que eso. Este fue el punto de vista favorecido de los imámenes Ashafi y Abu Hanifa, y fue el punto de vista favorecido por el Shih al-Islam ibn-Taymiyya. Allah tenga misericordia de él. ¿Quién dijo en el furú? Esto es más correcto. Y dijo en Al-Insaf, este es el punto de vista más correcto. Fin de la cita Maimur Fatawa ibn al-Husaymin. Bien, si un hombre está confundido en este caso, y no está seguro de si ha emitido semen o líquido seminal o flujo vaginal, en la mayoría de los casos es probablemente líquido seminal, porque el semen es lo que se emite cuando hay intimidad, y el ayuno no puede ser juzgado como invalidado en base a la mera conjetura. La diferencia entre el Madi y Mani, es decir, semen y líquido seminal o flujo vaginal, ha sido explicada previamente. Y Allah sabe más.